Bienvenidos al canal Voz y Cuento, arte al narrar, hoy cuentos de princesas. Te invito a escuchar y si tienes ganas, podes leer la nota en el blog. Este es un cuento japonés. Esta es la historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukasuka. Bueno, se llamaba así porque era japonés. Las princesas del Japón lo único que tenían que hacer es quedarse quieta, quieta, quieta. Nada de ir a la escuela, nada de andar en bicicleta, nada de jugar en la vereda, nada de pelar una manzana, de pelar una banana, una ciruela. Nada, nada, nada podía hacer la princesa. Todo lo hacían los sirvientes del palacio por ella. La vestían, la peinaban, pelaban las bananas y las ciruelas por ella, la abanicaban. ¿Cómo se aburría la pobre Tsukimuki? Un día estaba en el jardín, como siempre, sin hacer nada, cuando apareció una mariposa volando a su alrededor. Y a ella no le estaba permitido la vuelta a la cabeza, entonces la miró de reojo. Pero sí podía hablar. Y dijo, ¡qué linda mariposapa! En correctísimo japonés, que quiere decir qué linda mariposa. Y la mariposa también habló y dijo, ¡qué linda princesa! ¡Princesa! ¿Cómo me gustaría salir a pasear con usted, princesa? Y la princesa se puso serio y dijo, ¡no puedo pepedopo! Que quiere decir no puedo en correctísimo japonés. Y la mariposa entonces la miró y le dijo, ¡bueno, salgamos a andar en bicicleta, princesa! ¡No puedo pepedopo! Dijo la princesa otra vez. ¡Bueno, juguemos a las escondidas! ¡Eso tampoco, popo pepedopo! Dijo la princesa. Y la mariposa entonces le preguntó, ¿por qué usted no puede hacer nada? Y la princesa le explicó. Es que mi papá, el emperador, dice que si una princesa no se queda quieta, 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 en el imperio habrá una pataleta. Y la mariposa dijo, ¿y eso qué es? ¡Bueno, que habrá un lío bárbaro! ¡Ah! Dijo la mariposa. ¡Pero vayamos a dar un paseo! ¿Quién se va a dar cuenta? Escapesé un ratito. ¡Venga! Y la princesa se fue a dar un paseo con la mariposa. Y nadie se dio cuenta. Hasta que el emperador salió al balcón, miró para un lado, miró para el otro. Y cuando no vio a la princesa dijo, ¿dónde está la princesa? Y nadie le contestó. Volvió a mirar. Y volvió a preguntar, ¿dónde está la princesa? ¡Sirvientes, soldados, vayan a buscar a la princesa! Dijo el emperador. Y todos salieron corriendo a buscar a la princesa. Cuando el emperador se quedó solo, preguntó, ¿dónde estará la princesa? ¿Dónde estará la princesa? Y atrás se escuchó una vocecita que dijo, ¡La princesa está de jarana! ¿Dónde se le da la gana? El emperador miró y no vio nada. Se puso un par de anteojos y no vio nada. Se puso dos pares de anteojos. Entonces, sí, vio una mariposa sentada en su propio trono. El emperador estaba a punto de espantarla con un manotazo. Pero no pudo. No, porque la mariposa se transformó en un príncipe. Un príncipe alto, poemoso, con un uniforme, con una espada y con bigotitos. Bueno, tenía bigotitos. El emperador entonces le preguntó, ¿Qué quieres? Con voz de trueno y ojos de relámpago. Y el emperador, y el príncipe le dijo al emperador, Quiero casarme con su hija, la princesa. El emperador dijo, ¡Eso no te lo permitiré! Con voz de trueno y ojos de relámpago. Y entonces, El príncipe sacó la espada y dijo, Entonces te declaro la guerra. ¡Soldados! Vengan a sacar a este insolente de acá. Y vinieron todos los soldados con las espadas y empezaron a pelear con el príncipe. ¿Saben qué? El príncipe los venció a todos, porque los soldados parecían más valientes, pero no lo eran. Algunos se fueron por la puerta de costado, otros escaparon por la ventana, y otros se escondieron abajo de la alfombra. Cuando el príncipe los venció a todos, guardó la espada y le dijo al emperador, ¿Y ahora me dejas casarme con tu hija, la princesa, sí o no? Y el emperador puso cara de laucha y de lauchita y dijo, Bueno, si ella quiere, Entonces el príncipe fue donde estaba la princesa, estaba en el balcón y él entonces arrodillado le dijo, Princesa Tsukimuki, ¿quieres casarte conmigo? Y la princesa desde arriba le dijo, ¡Sipi! Y así fue como se hizo una hermosa fiesta de casamiento entre la princesa Tsukimuki y el príncipe Kinoto Fukasuka. La fiesta duró tres días y un enorme chupetín. Y así termina esta vez este cuento japonés. Te invito a suscribirte, recomendar y compartir. Te invito a suscribirte, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!